Antes de nada, quisiera saludar y agradecer a todos y a todas vosotras vuestra asistencia, pero en forma especial a los amigos más personales de Pilar Blanco, que son muchos, pero yo quisiera destacar en este acto a Cecilio, a Pauli, a Maribel, a Daniel, a José Antonio, a Enrique, a Isabel, a Vicente, a Hortensia, a Rafa y a Ana, que siempre están en la primera línea de estos premios desde que hicimos el primero, hace ya cinco años. Como digo, un año más, y ya van cinco, que nos reunimos aquí para entregar los premios Pilar Blanco a la comunicación, pero también para acordarnos de una compañera y para muchos de nosotros una amiga. Y en dicho sentido, recordar, sobre todo para aquellos que vienen nuevos a estos premios, que Pilar Blanco fue una compañera metalúrgica que en los años 60 emigró a Madrid, que estuvo trabajando en una empresa del barrio de Embajadores y que también fue una compañera sindicalista, ya que en aquellos tiempos se comenzaron a construir las comisiones obreras, y ella participó en ello. La primera que se fragó en Madrid fue en las comisiones obreras del metal, como ya saben algunos de los que conocen la historia, y a pesar de ser mujer, que en aquellos tiempos era difícil, al ser mujer participar en esas cuestiones, fue, como digo, una de las que fundó las comisiones obreras del metal. También para nosotros fue una compañera periodista, ya que una vez que cerraron su empresa, hizo del, su fábrica, hizo periodismo y lo gestionó en comisiones obreras, primero en la revista Unidad Obrera y después en el periódico Madrid Sindical, primero como redactora y después, a lo largo de los años, como directora, donde estuvo casi diez años. Y a pesar de su precaria salud, con una gran energía y una enorme profesionalidad, hasta su fallecimiento de enero del 2007, hizo que el periódico Madrid Sindical se conociera en el conjunto, especialmente de Madrid, pero también todo el Estado. En este libro publicamos las distintas columnas que escribió en la última página del Madrid Sindical, en total unas cien columnas, y de ellas quisiera leer una relacionada precisamente con el día de hoy, ya que ella era una amante de los libros. Yo creo que la persona, que al menos a lo largo de los muchos años, he conocido a que más le gustaban los libros. En ese sentido, deciros que escribió muchas columnas sobre los libros, sobre un día como hoy, yo he escogido una de ellas, que dice lo siguiente. Su título es «Los libros y la libertad». Alguien dijo «El conocimiento os hará libre, y cada día me gusta intentarlo. Pero el 23 de abril, el día del libro, es un día especial. Me resulta una fiesta muy familiar. Siempre recuerdo mi primer libro, que fue producto de una confusión. Unos familiares, de visita a mi casa, trajeron sendos regalos para los niños, para el mayor, pensando que era mi hermano, un libro de aventuras, el otro para la pequeña, un cuento troquelado. Leía mejor que mi hermano, a pesar de tener siete años, y en cuestiones fundamentales siempre defendí mi primogenetura. El troquelado no me parecía un libro, y llegamos al acuerdo de intercambiar la lectura. El libro tenía las tapas duras y en su portada, sobre el mar de barcos vikingos, la figura de un joven con pelo y barba pelirrojo. En letras grandes, brillantes y negras, su título, Éric el Rojo. Desde los siete años no he olvidado el regalo ni he perdido el contacto con los libros y con sus contenidos. Aprendí el mecanismo de la lectura a una edad muy temprana. Estuve rodeada de lecturas en la infancia y mi picardía me llevó, en mi época de estudiante, a aprender lo que intuía que el profesor de turno esperaba leer en los exámenes. Pero a la vez estaba convencida de que había otras versiones de las cosas y de moto propio me encargué de llegar a ellas. Tenía que armarme la cabeza y seguir leyendo. Una sociedad que quiere progresar tiene que proveerse de personas instruidas. Es la mejor inversión que puede hacer la sociedad en beneficio de su propio futuro. Para amar los libros y disfrutar con la lectura es preciso propiciar esa necesidad y ese placer a la más temprana edad posible. Si somos capaces de crear un ambiente adecuado para el conocimiento y la instrucción de la juventud y la infancia dejaremos como herencia el mejor capital para su prosperidad, deleite y libertad. Pues estoy convencida que después de vivir lo más hermoso que le puede ocurrir a la persona es poder y saber disfrutar de la lectura. Pilar Blanco, abril de 1999. Yo creo, como veis, es completamente actual lo que dice. Por supuesto, la afición de Pilar por los libros no es pura retórica. Recuerdo que los 23 de abril llevaba casi todos los años a López de Vega con una docena de libros en el brazo comprados en las casetas de la Cuesta de Moyano o en otros lugares de libreros de viejo y nos los regalaba uno a uno a los que consideraban más amigos los más cercanos que eran muchos. Libros que personalizaba redactando siempre una preciosa dedicatoria como por ejemplo esta para Isabel con la confianza y esperanza de que siempre lea felizmente. Día de las letras españolas, Madrid, 23 del 4 de 2001. Aunque sea solo por este motivo, desde comisiones, desde que comenzamos a entregar este premio, hemos procurado que se entreguen en torno a esta fecha. Un 23 de abril, como el día de hoy, día elegido por la UNESCO, día internacional del libro, en recuerdo y homenaje al fallecimiento de varios escritores de ese día, entre ellos nuestro gran escritor Miguel de Cervantes, que como sabéis, nació en Alcalá de Granada y murió en Madrid el 22 de abril de 1616. Una vez dicho esto, pasamos a la entrega de los premios que en este caso habíamos acordado desde la Fundación y desde Comisiones Obreras de Madrid, que los entreguen los premiados en el año 2011. Nuestra compañera Rosa Iglesias, DF, que fue premiada en el 2011, se lo entregaría a Javier Torres, compañero de la SER, que según el jurado de este año, además por unanimidad, reunido el 16 de abril de 2012, otorgamos este premio a Javier Torres Ocho Andiano, periodista de los servicios informativos de la cadena de SER Madrid y, por otro lado,